Los sombreros, paraguas y demás accesorios para mitigar el calor volvieron a ser utilizados este domingo debido a los 37 grados centígrados que se registraron en la ciudad. Con 24 grados centígrados, la noche de este domingo será cálida, en tanto que para el lunes se prevé una máxima de 26 grados y una mínima de 21. Es posible que el martes y miércoles se presenten lluvias en la región. ParaFrontera.info con información de Laura Durán e imágenes de Marcos Morales.